Dicen que en el corazón yo llevo un mar de corales Una presunta memoria de pez para recordar Olvidé que soy de impulso visceral e incapaz De adivinar el tiempo que perdura un beso en el cristal Dicen que en el corazón yo llevo los suspiros de una boca Que dejó de darme besos se convirtieron en rocas Que se posan con el beso del más puro y delicado Como rosas de los vientos de este amor codificado Calucado que yo llevo los suspiros de una boca Que dejó de darme besos se convirtieron en rocas Dicen que en el corazón yo llevo un mar de corales Que no consigo arrancarme sin que tú te lleves nada Condición muy típica de los mortales recorrer dos veces el camino Tropezar después de tropezar Dicen que en el corazón yo llevo los suspiros de una boca Que dejó de darme besos se convirtieron en roca Que se posan con el corazón yo llevo los suspiros de la boca Que se posan con el beso del más puro y delicado Como rosas de los vientos de este amor codificado Calucado que yo llevo los suspiros de una boca Que dejó de darme besos se convirtieron en rocas Calucado que yo llevo los suspiros de una boca Yo debo, yo suspiro de una voz Que dejo de darme el beso Se convirtieron en rojas Que se posan con el beso Del más puro y delicado Como rosas de los vientos Este amor codificado Calcado que yo llevo Yo suspiro de una voz Que dejo de darme el beso Se convirtieron en rojas